La puesta en circulación de este libro es un miembro sumamente importante para la gente. Sí, yo pienso que ha sido muy importante la puesta en circulación de este libro por su autor Manolo Pichardo sobre el tema del desplazamiento del poder global, porque es uno de los grandes debates a nivel internacional cómo, con el fin de la Guerra Fría, en principio hay un poder unipolar, representado por Estados Unidos, se convierte en un poder hegemónico, luego empiezan las cosas a variar. Yo diría que este mundo post-Guerra Fría tiene varios elementos importantes. Primero es la revolución digital, la revolución científico-tecnológica, lo cual hace referencia a Manolo. El terrorismo global, ya con el ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono y eventualmente a la Casa Blanca o al Capitolio, es decir, las fuentes del poder económico y político de Estados Unidos. Tercero, la crisis financiera global del año 2008, el tema del COVID, ahora también cómo eso impacta. Entonces, este conjunto de factores ha ido que el mundo haya ido transformándose. Obviamente hay elementos previos al fin de la Guerra Fría. En China, empezamos con el 1979. En el 1979, en China, llega Deng Xiaoping al poder y le da un nuevo giro. Entonces, China ha logrado en 40 años la transformación, lo que al mundo occidental le tomó 200 años. Ha habido una aceleración del proceso de progreso, de desarrollo y de transformación. Lo de China ha sido realmente espectacular. Esa transformación radical de China se ha convertido en un nuevo factor de lo que podemos llamar la geopolítica o las relaciones internacionales. Nadie había pensado que China se convertiría en una de las grandes potencias del mundo. Y se ha colocado como esa segunda gran potencia en el orden económico y militar. Entonces, eso modifica mucho el panorama internacional. Ese juego de ajedrez que tiene el libro, refleja, simboliza ese cambio que ha habido en el posicionamiento internacional. Entonces, un país como la República Dominicana no vive aislado. La República Dominicana es parte de ese mundo, de ese mundo que está en transformación. Por supuesto, la geopolítica juega mucho hacia nosotros. Por supuesto, cercanía geográfica con Estados Unidos, principal país de exportación de nuestros bienes y servicios, una presencia dominicana importante. No podemos ignorar el peso que tiene Estados Unidos con respecto a República Dominicana. Pero está también América Latina, que es nuestra región. Y lo que lamentamos es que América Latina está muy desunida en estos momentos. Y por tanto, la idea de CELAC es que CELAC pueda consolidarse como un mecanismo de integración regional y sea, como decía el doctor Franklin Almeida, la voz que unifique a América Latina en los temas internacionales, en los temas globales. Bueno, entonces, el haber hecho esa transición de un mundo de hegemonía occidental, Estados Unidos, a ese mundo multipolar, donde ya hay otras potencias emergentes, pues plantea un nuevo desafío al orden global. Y la lucha es justamente por un nuevo orden global. Hay quienes se resisten o hay quienes están de acuerdo, pero cuál sería el nuevo orden global a ser construido. Y yo pienso que Manolo en su libro, de alguna manera, pone este gran debate sobre el tapete en forma accesible para el público dominicano. Presidente, obviamente, no puedo dejar de preguntarle, por ejemplo, el manejo que han tenido las autoridades actuales con el tema, por ejemplo, haitiano, la visita del presidente argentino recientemente y el silencio que ha guardado incluso nuestro canciller con temas fundamentales. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Al manejo de...? ¿Con respecto específicamente a qué caso? Al tema haitiano, por ejemplo, ahora la visita del presidente argentino, o sea, los temas que han tratado a nivel internacional, ¿cómo usted ha visto el manejo de las autoridades y el silencio que el canciller ha guardado en algunos temas fundamentales en nuestro país? Yo pienso que la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial es un tema fundamental de cualquier gobierno y tienen que estar a la altura de lo que es su obligación y por lo cual los ciudadanos han depositado su confianza en ellos. Para nosotros el principal desafío que hoy día tenemos justamente es el tema con Haití. Es razón de que Haití ha colapsado. O sea, Haití como Estado ha colapsado. Ya no es un Estado fallido, solo es un Estado colapsado. Y en virtud de eso representa una amenaza, un desafío a la República Dominicana, a la estabilidad de la República Dominicana. Por tanto, como nosotros solos no podemos resolverlo, convocamos a la comunidad internacional a ser parte de eso. Ese debe ser el papel del canciller como representante del poder ejecutivo en la política exterior de la República Dominicana. Se le ha visto a Naciones Unidas haciéndolo. No sé cuál ha sido su poder de convencimiento, porque hasta ahora nada ha ocurrido, pero en realidad diría que la ciudadanía dominicana, los partidos políticos, todos, estamos con testes de que es una responsabilidad la defensa del orden democrático e institucional de la República Dominicana. Gracias, presidente. Siempre. Y en la próxima... Es posible. Gracias, presidente.